Mientras tú no impugnes, no camina el proceso. Pero ocurre otra cosa también. Caprín lo que dijo fue que él le pidió a Nicolás Maduro llegar a un pacto, un acuerdo. Pero resulta, tú eres abogado, ¿verdad? La ley electoral es una ley de orden público que no puede ser transgredida por acuerdos de privado. Esa ley establece claramente que una vez que termina el proceso electoral, se totaliza, se informa y se proclama. Así está establecida la ley. El CNE no tenía ninguna forma de continuar dentro del marco de la ley, sino proclamando a Nicolás Maduro. Porque la impugnación viene de acuerdo a nuestro marco legal después que el CNE proclama. Entonces, si el señor Caprín es abogado también, él sabe que es así. Entonces ahora, después que hubo ocho muertos, comienzan a recoger todo y ojalá quede así. Ojalá los venezolanos nos sentemos a discutir qué significa este resultado. Desde el punto de vista político tiene muchas interpretaciones. No se ganó con el 10%, se ganó con el 2%. Significa que hay dos mitades. Hay quienes interpretan que es así. Significa que el gobierno tiene que tener una u otra característica. También es algo que se puede discutir. Lo que no se puede ir es contra la institucionalidad. Porque ahorita cuando vengan las elecciones municipales, ¿qué le vas a decir a tus electores? Si le está diciendo que el mejor sistema del mundo, desde el punto de vista de sistema, no tiene la capacidad para representar un elector un voto. ¿Por quién vota entonces esa gente? Entonces yo creo que ha sido una actuación, si se quiere, que ha traído como consecuencia nuevamente volver a las épocas del 11 de abril, que yo creo que los venezolanos estamos bastante cantados de esto. Chacón, no quiero desaparecer.